Una pausa ecológica para saludar a nuestros invitados. Don Ricardo Camilo Niño Izquierdo, él es indígena del pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, en nuestro país y es integrante de la Confederación Indígena Tairona. Actualmente se desempeña como secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia, es ecólogo y también pues es candidato a magíster en desarrollo rural de la Javeriana. Muy buenos días a usted, bienvenido a Radio Nacional de Colombia, al campo en la radio, feliz mañana. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen esta hermosa mañana? Bien, sí señor, muchas gracias a usted por aceptar esta comunicación. Hoy hablando del Día Mundial de la Tierra, esta celebración que nos llama hoy a hacer una reflexión sobre cómo estamos tratando los recursos naturales, pero cómo la tierra debe ser tratada en el campo colombiano y en especial en aquellos lugares en donde muchas veces no se hace un llamado a la reflexión. ¿Qué decir? Desde su punto de vista, además de tener pues el componente de ser indígena, y esto nos da una visión más grande de este tema. ¿Qué nos podemos empezar a enterar de parte suya, por favor? Hoy sí, efectivamente es un día muy importante recordarle y darle un saludo a esta amplia y amable audiencia y manifestarle que los pueblos indígenas hoy somos 102 pueblos que estamos distribuidos en todo el territorio nacional y que estamos luchando muchos por sobrevivir bajo nuestra cosmovisión, prácticas culturales en nuestros territorios. Y frente a eso quiero como dar un panorama general a esta amable audiencia porque creo que muchos no conocen. Nosotros somos 102 pueblos indígenas que estamos aproximadamente en 32 millones de hectáreas y que estamos en sitios estratégicos, en páramos, en nevados, en bosques secotropicales, en bosques o humedos tropicales, la mayor parte de la Amazonía colombiana, en el Pacífico, Sierra Nevada de Santa Marta, y son sitios estratégicos, vuelvo y repito, porque están proveyendo de recursos que se están y que sirven para la misma economía nacional colombiana. Sin embargo, hoy día mundial de la tierra existen preocupaciones de parte nuestra porque nosotros hemos identificado desde el espacio en que represento que del 50% de los bosques que tiene Colombia, el 49% están en los territorios indígenas. Sin embargo, para el año 2017 hemos visto cómo se ha venido perdiendo gran cantidad de los bosques. Para hacer un panorama general, la Amazonía tenemos 39.516.000 hectáreas de bosques y 10 millones en los Andes colombianos, en el Pacífico 5.392.000, en la Orinoquía 2 millones y en el Caribe colombiano 1.696.000 hectáreas. Sin embargo, las pérdidas en este momento están alrededor de 1.116.000 hectáreas y es un tema que nos debe preocupar a todos los colombianos y colombianas porque las causas de esta pérdida de bosques eran más por el tema de la expansión de los cultivos ilícitos, por el tema de la ganadería extensiva, por la extracción de la madera y la extracción de minerales que muchas veces están en estos territorios. Claro. Don Ricardo, hablemos justamente de eso, cómo la población indígena en Colombia se han convertido casi que en guardianes de esos bosques y cómo despertar esa conciencia en la gente. Lo que usted nos decía, las cifras de deforestación en el país son muy, muy preocupantes. ¿Usted cree que en general la comunidad indígena se está comprometida con este cuidado del medio ambiente y cómo extender un poco esa conciencia al resto del país? En primer lugar, creo que es fundamental para manifestarle a la audiencia el territorio fundamental para los pueblos indígenas porque en él puede recrear su cultura porque el territorio es quien le da el sustento a las prácticas culturales. Es decir, el territorio es el medio fundamental donde un pueblo indígena puede vivir y pervivir como pueblo. Es donde se encuentran los espacios sagrados. Entonces, por ejemplo, del pueblo arhuaco donde yo soy, desde nuestra cosmovisión nosotros venimos a cuidar nuestro territorio. No solamente para el pueblo arhuaco, sino para todas las personas, no solo colombianos, sino para todas las personas, sino también para los animales, pero también para los árboles. Es decir, es visto desde una cosmovisión integral. Entonces, cualquier cosa que hagamos se va a afectar. Esto no quiere decir que no se usen los recursos, sino la forma en que se está usando. Y yo creo que este es un mensaje que la mayoría de los pueblos indígenas compartimos. La Amazonía colombiana, de la misma manera, viene con esa misión de cuidar, no de conservar. Y creo que esa es una diferencia enorme entre conservar y cuidar. Porque el conservar tiene un fin. Y eso nace más desde esta visión cuando uno nota que los recursos son finitos. Pero el cuidado es una acción innata que viene desde el mismo ser para cuidar eso. Entonces, nosotros sentimos que esa misión que tenemos muchas veces está chocándose, podría decir, o está encontrándose con otra visión también de desarrollo que no va por la misma vía. Entonces, en nuestros territorios que han sido reconocidos a través de los resguardos, hoy tenemos 752 resguardos reconocidos a nivel nacional, pero que hoy día están amenazados porque hay una ampliación de la frontera agrícola. Muchas veces estos territorios que en su momento, cuando fueron reconocidos, que no tenían un valor económico, que solamente estaban para la conservación, hoy ya hay unos recursos que se quieren explotar. Entonces, frente a eso, nosotros nos encontramos con un problema que también nos afecta y que afecta al país. Cuando hablamos de desarrollo rural, ¿a qué nos debemos referir? ¿Cómo debemos entender y compaginar el desarrollo rural con la protección de la tierra? Teniendo en cuenta que usted es especialista en el tema, muy puntualmente. Yo creo que Colombia como país tiene que definirse en dos puntos. Colombia no puede ser un país que depende exclusivamente de la explotación de los recursos naturales, y a su vez sea un país que esté hablando de conservación. Yo creo que tiene que definirse a nivel internacional. Ha definido unos compromisos que tienen que ver con el tema de la conservación y la disminución de la desgodestación a 2020, que era a una tasa de 0%, pero también ha firmado con los mismos países la explotación de los recursos. Entonces, no puede estar, por un lado, intentando conservar y, por el otro lado, intentando explotar esos recursos cuando Colombia adolece de un ordenamiento ambiental, de un ordenamiento territorial. Los pueblos indígenas no están oponiéndose en ningún momento al desarrollo. Está invitando a los países cómo se ordena el país, cómo se protege los recursos que son sensibles, ¿cierto? Y eso tiene impacto no solamente en los territorios indígenas. Por ejemplo, la gran afectación de las minerías no están afectando a los territorios indígenas, están afectando a la población en general. Solamente por ponerle un ejemplo. Hoy, una ciudad como Santa Marta, donde creemos que se debería proveer del agua de la sierra nevada, hoy están sufriendo de la sequía. Pero esto se debe a que la minería y el cambio climático también se afecta. Están afectando los nevados y están afectando las legunas y están afectando los bosques. Entonces hay una disminución frente a eso. No solamente la acción de los pueblos indígenas es necesaria para el cuidado y la conservación que se requiere para los colombianos y colombianos. Perfecto, don Ricardo Camilo Niño, muchas gracias. Y muy amable por estar con nosotros en este campo, en la radio, esta herramienta sonora del campesino colombiano, hablando precisamente en este Día Mundial de la Tierra. Le deseamos una feliz mañana allí en la Sierra Nevada de Santa Marta y que la pase muy bien. Sí, muchas gracias y la invitación a todos y todas las colombianas es que cuidemos nuestra madre hoy porque más que nunca ella lo necesita. Claro que sí, ella lo necesita y nosotros en el campo necesitamos siempre ser conscientes de la protección, el cuidado y el amor que se debe tener por la tierra, doña Deisa, para que, como nos dice él, siempre seamos conscientes de que la madre naturaleza y la madre tierra necesita de nuestro cariño.